¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Uncharted 3, la atracción de Drake, tercera entrega de la saga del amigo Nathan Drake, que originalmente debutó en PS3 y luego fue portado a PS4. Yo estoy jugando en PS5, la versión de PS4. Ya sabéis el tema de la electrocompatibilidad, cómo va y demás, ¿no? Pues venga, empecemos. Nueva partida. Historia. En normal, una entrega que nos lleva al amigo Nathan Drake a buscar la Atlántida de las Arenas. Nada más y nada menos. Venga, voy a dejar con la intro, ¿os parece? Y vamos poniendo... vamos entrando un poquito en calor. Nunca mejor dicho el calor, sobre todo en esta entrega, que pasaremos por el desierto. Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Mas los soñadores diurnos son peligrosos, porque viven su sueño con los ojos abiertos, para hacer lo posible. Esto es lo que hice. ¡Gracias! Manos arriba. ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. Bonita bienvenida. Están limpios. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan. Y... el señor Drake. Así es. ¿Lo tienen? Antes, queremos ver el dinero. Cátero. Está todo. Ahora, ustedes. Tengo que ver si es auténtico. Claro. Plata. Siglo XVI. Diseño Isabelino. Y además, lleva el lema de ser Francis Drake. Bueno. Tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su poder? ¿Eso importa? Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Sully, es dinero falso. Le aseguro, señor Drake... Oye, oye. Tienes razón. Son más falsos que un billete de madera. ¿Qué demonios has intentado hacer, amigo? Eso mismo. Les pregunto a ustedes. Esto es una mierda. No hay trato, amigo. ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Nate. Larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo. Cojan el maletín. Y márchense como caballeros. Ahora que aún pueden. Haz lo que te dicen, hijo. Eres un ladrón. Tiene gracia viniendo de usted. Venga, empezamos bien. Ya ha salido aquí una trifurca importante. Cuadrado para atacar. Llega uno para contraatacar. Venga, a ver, campeón. Vale, bien, bien, bien. Buena, buena, buena. Venga, campeón. Toma. Toma, con el Suri como una parte, ¿eh? Seré sin iota. A ver, ¿quién es el siguiente? Venga, Suri. Vamos. Nada de descansar. Bueno, amigo. Estás acabado. Buen intento. Buen intento. Toma. Venga. Toma. El pedao contra la mesa villar. Joder, con el Suri, ¿eh? Como que parte más, venga. Toma. Toma, coleja. Juan intenta. Venga, salgamos. Sí, vámonos aquí. ¿Qué es esto? ¿Este corrido que es? Lo tengo. Venga, rápido, dale. Toma. No, mala idea, abuelo. Dios. Uf. Cogedlo. Oye, ¿qué pasa aquí? Otra ronda. Para lanzar un enemigo cercano, pulsa círculo, mantiene el pulsador en la dirección que quieras. Toma. Venga, chicos, dejadlo, ¿vale? Eso es. Venga. ¿Es una fiesta privada o me uno? Sí, logramos. ¿Dónde cabe el 2-7-3? Matadlo. ¿Eso es todo? Están volando las toñas por aquí. ¿Qué estás haciendo? Cogedlo. Toma. Venga, aquí queda. Tú. Tío. Perfecto. Esto se salió de madre en un momento. Pero en un momentito, ¿eh? Cuidado. Le meto a Sully sin querer. Sí, listo. Eso es. Vamos, arriba, Drake. Qué asco. Venga. Solo... Dame un segundo, colega. Ya estoy contigo. Toma. ¿Voy? Mala bestia. Mala bestia. Bien, continuamos. Venga, vamos. Eso es. Un poquito de calor. Te hace falta a ti. Mira que se cabrea nuestro amigo, ¿eh? Vamos. Buena, buena. Unas patadas. La mula torna esta. Esto es agotador. Sí. Oye, mira. Dios. Dios. Oye, ¿estás bien? Herido. Solo mi orgullo. Venga. Vamos, Nate. Pero un segundito. Se me ha olvidado activar los subtítulos, chavales. Que sé que... A ver los subtítulos me viene aquí, atrás. El juego, a lo mejor. Sí. Eso es. Aquí. Salgamos por atrás. Vamos. Detenedlos. Tengo al abuelo. Margentuza. Toma. ¿Estás listo, chicos? Perfecto. Sí. Sí, por aquí todo despejado. Vamos. Madre mía. La tiro un instante encima. Venga, vamos. Por la puerta. Por la puerta. Anda. Mierda. Demonios. Ven aquí. Ven aquí. El típico yankee, todo de boquilla. Oye, oye, espera. Ya es suficiente. ¿Verdad, amigo? No. Quédate ahí. Hola, Víctor. Kate. Aún revolcándote en el lodo con tu protegido, por lo que veo. No es algo muy propio de un hombre de tu edad. Debí suponer que andarías detrás. Eh, ten cuidado. No vaya a ser que te derritas. El mismo chulito de siempre. Tan temerario. ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos. No. A ti esto te pone. ¿A que sí? Burlar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no haré daño a su precioso muchachito. Solo quiero lo que me pertenece. Devuélvemelo. Carter. No. Cállate. Serás idiota. Vaya de nada, su majestad. Marlow, tenemos que irnos de aquí. Ven, Gaia. Solo son un par de capullos. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué existe con la bolsa. No sé qué existe con la bolsa. No sé qué existe con la bolsa. Muy bien, tenemos el control de... Lo grande empieza pequeño. De Nathan Drake, pero de pequeño, 20 años atrás. Venga, vamos a entrar en una exposición. Vale, el diario se abre ahí. Muy bien, izquierda y derecha para pasar las páginas. El pirata Francis Drake. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Venga, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué vemos. Lo que estamos buscando... ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando? A ver si viene alguna... Anda, solamente esta semana. Vale, lo tiene marcado ahí. En una exposición, como en una vitrina... Vale, ese objeto de ahí. Venga, vamos a ver. Cañón recuperado del fondo oceánico. El fondo oceánico. A ver... La esposa de Drake. La esposa de un monje español. ¿Qué estás buscando, joven Drake? Vamos a ver si estás por aquí. Vale, en una vitrina había dos objetos pequeños. Seguramente está en el piso arriba. Está nada de arriba. Sí. Estamos en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Hay otra Cartagena aquí en España. La región de Murcia, por cierto. Un saludo. A Sarfak y al resto de seguidores de aquí de Cartagena. Que hay unos cuantos, ¿eh? A ver... ¿Qué nos dice este hombre? ¿Puedo pasar? Estará en uno de los expositores. Sí, lógico. El museo se arra en 15 minutos. En 15 minutos. Espera, aquí está. Este es... El anillo. ¿Qué mierda? Estará en 15 minutos. Estará en 15 minutos. Mira, si lo volteamos por aquí a la derecha, mi nombre es hermosa. Te da la noche a mi casa, si por aquí va a ser un hombre. ¡Te agarré, ratita callejera! ¡Suélteme! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Y quédate afuera! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Fijaos, es Zully de joven, ¿eh? Le seguimos, a ver dónde nos lleva. Es metido por aquí, por el cabijón, ¿no? Vale. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! Vale, pulsa círculo para ponerte a cubierto cuando se ha de cerdo de un objeto. Eso, mejor que no lo crees. ¡Cuidado! ¡Espacio, cuadro! ¡Ah, te muevo! Para superar un hueco cubierto, muevele y pulsa círculo rápidamente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, para doblar una esquina, estando cubierto, mueve el analógico izquierdo hacia la esquina y mantén el círculo. ¡Ah, está fuerte para toda la vecindad! ¡Ah! ¡Ah, te muevo! ¡Ah, te muevo! ¡Ah, te muevo! ¡Ah! ¡Ah, que son malos patacones, ¿no? Tengo guayaba, tengo de todo, guayaba, un mercado, ¿no? Vale, se va a ir adentro, a ver dónde nos lleva esto, aquí se hacen llaves con el cartel, cerrada, cerrada. Habrá que subir de otro modo. Vale, eso parece un asidero, ¿no? A ver, sí. A ver, ¿por ahí puedes? No, vale. Bien, sube. Venga, el aparato del aire, cuidado. Eso es. No, déjate caer, déjate caer. Bien. Ah, la tubería, la tubería amarilla. Venga, dale. No sé si suele estar en alguna ventana a besas. Qué guapo es volver a... Bueno, volver, no. Vivir el primer encuentro entre estos dos, ¿eh? ¿Qué habrá ahí dentro? Tengo que verlo, mejor. No quiero a un vierte, pero ¿puedes darte risa? Tengo una dama esperando. Ya se me está. Una dama esperando. Sí, sí, señor. Vale, quieto. Eso es. Que no nos vea, por si acaso. Espera, a ver. A lo mejor si subo ahí me descubre. Están haciendo una llave. Eso es. Aquí lo tiene. Es perfecto. Gracias. Adiosito, amigo. Vale. Tengo que conseguir esa cartera. Mierda. Por ahí no puedo bajar. A ver. Despacito, despacito. Cuidado. Cuidado. Eso es. Vale. Lo que ha hecho el Zully es hacer una copia de la llave con la que se puede abrir la vitrina. Donde está el anillo. Vale. Mira, 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 mira lo que tenemos aquí, chicos. Vamos. Pero con pensar en bloqueada, primer tesoro. Vale. Vamos bien, vamos bien. Ataca por ese edificio. Seguro que desde el tejado lo veo. ¿Puedes subir? Sí. Venga. Eso es. Muy bien, campeón. Sube. A ver. Cuidado con las tejas, ¿eh? A ver. Creo que allí me puedo agarrar. Eso es. Bien, tesorito. A ver. Parece que sé que sí. Bien. ¿He perdido a Zully? ¿Ha ido por ahí arriba? Sí. Va con una mujer rubia. No quiero perderlo. Tengo guayaba, tengo guayaba, tengo de todo. Tengo guayaba, tengo de todo. Una mujer que no es de aquí, desde luego. Por la pincel, cuidado. A ver cómo consigo esa cartera. Hay que hacerlo de forma muy sigilosa, ¿eh? Vale. Está en el bolsillo. Esta es la mía. Anda, mira quién es la mujer. ¡Mierda! ¡Suéltame, viejo! Inténtalo otra vez. Suelta, por favor. Ah, eso es otra cosa. No se te ocurra huir. ¿Estás lejos de casa, hijo? No me llames así. Tus padres deben de estar preocupados. Sí, seguro que sí. Ya veo que es un tema delicado. Se te da bien virlar. Eres bueno. No sé de qué me hablas, viejo. Eh, no me llames así. Aunque tu técnica es chapucera. Telegrafías todos tus movimientos. Estás loco. ¿Sí? Me has seguido por toda la ciudad. Porque te habré parecido un blanco fácil. Pero te has equivocado de hombre, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi cartera. Bien. Pues llamaré a la policía. Adelante. Aunque, tal vez, se pregunten qué hace un turista adulto persiguiendo a jovencitos por las calles. Ya veo que eres un chaval bastante listo. Simplemente sé cuidar de mí mismo. De todos modos, estoy seguro de que la policía te cae tan mal como a mí. Has acertado. Chico. La cartera. Lo he intentado. Ya lo he visto. ¿Con qué telegrafío mis movimientos, eh? Bien. Museo cerrado. Vale. Un robo en el museo. Bueno, yo creo que está claro que tengo que saltar y agarrarme la cuerda, ¿no? Venga, vamos. Ahí está. Hemos devuelto la cartera a Zully, pero sin darse cuenta le hemos quitado la llave, que realmente es lo que quería este, la llave. Venga, sube, perfecto. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a mirar por si hay algún tesorito. No va a ser una partida de buscar todos los tesoros, ni mucho menos. Pero bueno, los que pueda encontrar, pues mira. Vale, la ventana objetivo esa queda allí, nada más está iluminada. Así que, por aquí. ¿Por ahí puedo bajar? O ahí me pegó un buen tragazo, ¿no? Por ahí no puedo bajar. Le tengo que dar una vuelta por allí. Por aquí. Ahí está, pues aquí. Sí, sí. La ventana la tengo localizada, no hay problema. Venga, un saltito. ¡Ey! Ahí ha hecho un extraño, ¿eh, chicos? Ha hecho un extraño. Uf. Por poco. Por poco. La ventana, allí. Vale, estamos dentro de la posición. Vale. 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 Vaya. Maldita sea, chico. Vaya, Víctor, mira quién es. Se trata nada menos que del crío que te robó la cartera. Venga, no tienes nada que hacer. Anda, dámelo. Y ahora, el anillo. ¿Qué anillo? ¿Qué hace? ¿Quién te crees que eres, chico? No eres más que un mendigo, maloliente, sucio y asqueroso. No eres digno de tocar estos objetos. Pero bueno, ¿qué te crees que haces? Solo es un crío. ¡Detenerlo! ¡Parad al chico! Vámonos. Vámonos. Vámonos que nos persiguen estos mafiosos de los... Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rompe! ¡De prisa! ¡Suelta! ¡Mierda! A correr, Nate. La leche. Genial. ¿Quiénes demonios son? Gente chunga, por lo que veo. Ven aquí, desgraciado. Vamos. Aquí. Vale. Aquí, jugando a corre que te pillo con esta gentuza. ¡Uf! ¡Cuidado! ¿Están disparando? Sí. Sí, sí que lo están haciendo, sí. ¡Aquí, arriba! Quieto. Me cogeron, los condenados. ¡Aquí, arriba! ¡Tarco, chaval! ¿Qué es por aquí? ¡Sulis encarga, Sulis encarga! ¡Tote, pieto, ver! ¡Qué pabilado es este! ¡Ey, no te caes, la estrella! ¡Mejados, tío! ¡Hacho, hay una cosa extraña, tío! ¡Venga, sube! ¡Oh, ya está, legazo! ¡Lo tenemos! ¡Pinto bien! ¡Toma! ¡Perdón! ¡Allá voy! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Lo saco mucho! ¡Ah, maldito desgraciado! ¡Joder! En el momento que no pases muy, muy rápido, te cogen echando leche, ¿eh? ¡Toma! ¡Perdón! ¡Allá voy! ¡¿Qué haces aquí?! ¡No me falta mucho! ¡Ah, maldito desgraciado! ¡No, por ahí no es! ¿Por dónde es? ¡No! ¡Por allá! ¿Por dónde, por dónde? ¡Por aquí! ¡No, por ahí no es! ¡Joder! ¡También me pegan tiros! ¡Cómo nos ha agarrado ahí, tío! Esto te hace ir a toda pastilla y si no calcula muy bien el salto ¡Ahora sí! ¡Perdón! ¡Mira qué tenemos aquí! Oh, ¿todo bien? ¿Por qué te resistes? Cierras los ojos, no te dolerá. Venga. Tranquilo, chaval. Relájate, chico. Estamos a salvo. Venga. Como quieras. Tú te lo pierdes. ¿Qué quieres de mí? Por ejemplo, algo de gratitud. Te recuerdo que te he salvado el culo. Gracias. ¿Pero qué sacas de esto? En fin, tú eres un criminal. Seguro que sacas algo. Eres todo un personaje, chico. Cuéntame tu historia. Oye, amigo. No te ofendas. Pero yo no te conozco. Eso tiene arreglo. Víctor Sullivan. Ahora es cuando tú me dices cómo te llamas. De acuerdo. Entonces cuéntame qué tiene el anillo de especial. Pertenece a mi familia. Y solo lo he recuperado. Una herencia del mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, chico, pero Drake no tiene herederos. No tuvo hijos. Bueno. Tal vez no los tuvo con su mujer de Inglaterra. Sí, tienes razón. Déjame verlo. No hace el favor, chico. Si te lo hubiera querido quitar, ya lo habría hecho. Gracias. A ver, ¿qué es esto? Parvis Magna. Sik Parvis Magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Era su lema. ¿Sí? Verás, la reina Isabel se lo regaló en 1581 cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el globo. Fue cuando lo nombró caballero. Seguro que eso no lo has aprendido en la calle. ¿Por qué un chico como tú sabe latín? Las monjas le daban mucha importancia. Ah, así que estabas en un internado. Se podría decir así. Entiendo. Oye, ¿y por qué no me explicas de qué iba todo ese asunto del anillo y del astrolabio? Explícamelo tú a mí. Tú trabajas para ellos. Mira, chico. Si un cliente quiere algo, yo se lo consigo, a cambio de un precio. Y no hago ninguna pregunta. Solo es un trabajo. Me pareció muy simpática. Sí, bueno. Además, seguro que me ha despedido. Está bien, escucha. En primer lugar, no se trata de un astrolabio. Es una especie de descodificador. Fíjate en esto. En su viaje alrededor del mundo, Drake pasó por las Indias Orientales. Sin embargo, dijo que tardó seis meses en llegar desde aquí hasta aquí. Sí, ¿y qué? Pues que eso no me cuadra. Él era un navegante de los mejores. Para eso habría tardado un mes, como mucho. Yo creo que ocultaba algo. Algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? Tan gordo como una misión secreta de la reina. O tan gordo como un tesoro fantástico que todavía no se ha recuperado. ¿Así? ¿Tan gordo? Tan gordo. ¿Y ese descodificador tiene algo que ver en ello? Me jugaría la cabeza a que sí. Ah, estupendo. ¿Y Marlow lo tiene en su poder? Pero no le servirá de nada sin la llave. Pues estamos en un punto muerto. Por ahora. Ah. Todavía no me has dicho cómo te llamas. Y tú aún no me has dicho qué quieres de mí. Está bien. Escucha. Tienes talento, pero tienes mucho que aprender. Si te quedas conmigo, te enseñaré muchas cosas. Gracias. Pero me va bien estando solo. Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si volvemos a intentarlo? Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Muy bien. Tenemos un futuro muy prometedor, chico. Muy prometedor. Y... Se fueron. ¿Todo bien, chicos? Dios. Pensaba que ibas a ponerle silenciador. Sully. No tiene sentido dramático. Claro. Con tanto ruido, la poli no tardará en aparecer. Larguémonos de aquí. Te podrías haber ahorrado unos golpes, Charlie. Pero si apenas te he tocado, quejica. Me has dado un cabezazo. Vale. Quizás me dejé llevar por la situación. Sí. Fuiste tú el que me pidió mucho realismo. Es mejor no cabrearlo. Vale, ojazos. Atención. Ya van para allá. No los pierdas. Corto. Sabía que picarían. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de que es falso? Da igual. Había que hacerlo salir. Ahora hay que seguirlos a su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena a guardar? ¿Ah, sí? Vamos a movernos. Venga, date prisa, Nate. ¡Mierda! ¡La Joli! Vamos. Por aquí. Vamos. ¿Qué? Vamos. Venga. Ahorita vamos a la poli. ¿En serio? Eso es. Esto es un atajo. Vamos, Charlie. ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí. Vale, vale. Ay, ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya no falta nada. Ya está, ya está. Casi. No he estado tan mal. ¿Qué demonios te pasa? Nada, estoy bien. Tiene fobia a los espacios cerrados, yo creo. Venga, te solito. Un caballo. Por aquí. Sube. Está bloqueado. Espera, pasaremos por aquí. Sí, sí, vale. O podemos usar algo de fuerza. Joder. Qué idea. Venga. El muro es muy alto. Aquí. Vamos a mover esta cosa. Venga. Lo tengo. Ponle ganas, tío. Que no tenemos toda la puñetera noche. Gracias por la ayuda. Eso iba a decir yo. Vamos a mover el culo, vagos. Eso iba a decir yo. Vale. No hay moros en la costa. A ver si tienes más cuidado con ese cabezón. A ver si tienes más cuidado con ese cabezón. Hola, chicos. ¿Todo bien, guapa? Vaya pintas traéis. ¿Cómo ha ido? Ha sido increíble, Chloe. Ha ido como la seda. Tú estás muy callado. ¿Qué te pasa? Bueno, Charlie se emocionó un poco de más y se le fue la mano. Aún me pitan los oídos. Por el amor de Dios. No tener la cabeza hueca ayuda. Parece que me he perdido la diversión. Pues sí, la verdad. Fue muy... Esto... Catártico. Me parto. ¿Algún problema? Nah. Han comido. ¿Seguro que no te vieron seguirlos? Ni de coña. ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta. La verde. Entraron hace un buen rato y está oscuro desde entonces. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no le he apartado la vista. Y nadie ha entrado ni salido. ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos. No subestimes a estos tipos. No se andan con bromas. Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente. Nada más. Ya, muy bien. Pero si hay problemas, disparad primero y preguntad después, ¿vale? Tía, yo solo quería coger ese maletín y largarme tan tranquilo. Sí, tu cara de póker es malísima, tía. Créeme, no es nada comparado con todo este asunto. Sí, bueno, a mi edad más vale pájaro en mano. ¿No os lo dije? Ah, venga ya. Espero que no te equivoques. Vale, el objetivo es la puerta verde, ha dicho Chloe. Está muy tranquilo. Demasiado, diría yo. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo. Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados. Venga. Encontraré el modo de entrar. Esperad aquí. Eso es. Cuidado. 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 ¿Todo bien por ahí? Lo siento mucho. Venga. Perfecto. A ver. Mira, aquí nos podemos enganchar. Cuidado. Cuidado. Bueno amigos, antes de seguir bajando. Un momento, ¿dónde se ha metido? Correcto, ¿dónde se ha metido? Bueno. Antes de seguir bajando, vamos a dejarlo aquí. Nuestro primer capítulo. Presentación de la nueva serie. Espero que os guste. Yo me apetece mucho. Juego de aventuras. Así que... La saga... Bueno. La saga de Uncharted quedará completada con esta entrega que es la que nos faltaba por traer al canal. Por mi parte nada más. Mendaros un saludo. Ya sabéis amigos, nos siguen moviendo por el canal. Cuidaros mucho. Cuidado.